La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Suscríbete! 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 organizador hace dos años empezó la madura y de la nada, pues se ha sacado un evento, una familia y una forma de expresar y de permitir la cultura, ¿no? Que ya nos ha encantado. Entonces, vamos a empezar por lo primero. En vez de hacer poetas, vamos a variar un poquito el formato, van a ser nueve poetas que recitarán todos un primer texto y luego los cuatro, como hay en puntuación, pasarán una segunda ronda y recitarán un segundo pueblo. Pero para eso necesito que me digáis, por favor, honestidad y sinceridad, ¿quiénes sois los que pedís por primera vez a un evento de este estilo? Hoy va a ser muy fácil, hoy va a ser muy fácil. Y de todos los que tenéis la mano levantada, cinco voluntarios, para lo que sea, ya soy menos, ya soy menos. Uno caerá, el cabello en el fondo, tres, dos me faltan. No, uno, dos, tres, dos, dos, por favor. ¿Pueden ser quienes acompañar? ¿Pero estoy acompañado a alguien? ¿Cuatro? ¿Una más? ¿Cinco? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, aquí no lo sabemos, no lo sabemos todavía. No lo sabemos todavía. Vale, vamos a utilizaros, ampliamente, como público, pero también como popular. Entonces, uy, esto es espacio epidinámico, pero claro, ¿hay el micrófono? ¿Se lo está a complicar eso otro lado, no? ¿Vamos a entrar por aquí colectiva? Bueno, estoy comentando, ¿cómo se puntúa? Va a haber cinco jueces, que acabamos de elegirlos, y cada uno de ellos va a puntuar de cero al diez con un decimal. Sí, por favor. El quince jurado consiste en una tablilla, un protocolador, una pizarra, un papelito, y otro lado. pero estoy confiando en la objetividad, ¿Vais a hacer objetivos? ¿Alguien más objetivo quizás? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Venga, por favor, es un polo de cultura, ¿para qué hay un valiente? A ver, necesito. Esto está muy mal pensado, coge, coge. Un papel y una otra. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Muy dinámico todo esto hoy, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Bueno, entonces, ¿cómo os llevamos? ¿Qué tanto? Cinco mandaciones y alcanza, ¿eh? Aquí me da la filación. A mí me han dicho, yo sin nada. Hay un bando municipal que dice. Bueno, muchísimas gracias y un aplauso para un guardado, por favor. Ojalá nos pudiéramos botar los puestos a nosotros mismos, pero creo que habría muchos que se oscriminais, que se oscriminais, que se oscriminais demasiado. Entonces, vamos a tener que ver con la objetividad de Julio. Y poco más sin contaros, tenéis, como os digo, un retomador y una servilleta para borrar las notas y un papel. El papel tienen los participantes, pero de momento no lo coloquéis. Vamos a ir con un primer poema de quema y va dentro del sueldo, que como renoceamos, en que yo como presentador repite uno de mis poemas, que voy a intentar hacerlo de memoria. Como digo, no es necesario hacerlo de memoria, hay que decir, eso, a la hora de valorar, tened en cuenta lo que se transmite el poema, lo que se transmite el poeta, porque en fondo el Islam no es solo el poema en sí, ¿no? Eso es un poco la puesta en escena, cómo lo quiere llevar, etcétera. Si sos un poquito generosos en este primero, quizás. ¿De acuerdo? Vale, otra cosita, necesito un cronómetro. Un Joel Saldana, ¿verdad? ¿Qué, esta vez? ¿Ah, bien? Bueno, si no me sabe, me puede contar. Son tres minutos, con diez segundos de cortesía, cada diez segundos que se pasen de esos tres diez, es decir, a partir de tres once, se empiezan a descontar puntos, a partir de hasta tres cuarenta ya se descalifica. Creo que hoy contamos con un elenco bastante experimentado, que es un poco la gracia de ir paseando este evento, y no habrá falta descontar. Quizás yo a mí mismo me tenga que descontar, pero bueno, ya veré claro. Vale, entonces el tiempo empieza a partir de la primera palabra y como digo son tres minutos. Ah, qué tal, está bastante bien. Bueno, ya formáis parte de la familia, ya sabéis. ¡Examen sorpresa! Una única pregunta. ¿Qué es el examen? ¿Qué es el examen? El examen es poesía. Muy bien, muy bien, el examen es poesía. ¿Y qué es poesía? Pregúntale a la beca. Para algunos puede ser algo tan simple como tomarse un café o tan profundo como sentirse sordo. Para mí es mirar con otros ojos, es mirar con fantasía y ver las cosas que ven otros con distintas dioptrías. Y expresarlo recitando, declamando, con palabras elegidas de un repertorio propio, sin la música, de día y chino y sin cantar. Las reglas no lo permitirían. Es contar lo que vemos todos, pero en tu lengua nativa. No en castellano o en eusquea, no. En tu lengua penitiva. Es aquí la de debajo, adentro, adormecida. Es coger una emoción como si fuese un bloque de piedra y esculpirla con palabras viendo cómo se quibra hasta tener la forma elegida, reflejando cómo te sientes y viendo cómo cobra piedra en el escenario. Pues es el artista quien lee sus líneas con el significado exacto de cada golpe de cincel, de por qué escoger esa palabra y no otra. Con ese sentido, con ese tono. Dicen que los buenos poetas no dejan que una mala rima arruine un buen texto y en ese contexto estaréis conmigo en que es mejor el verso libre que la rima forzada. La rima es simetría, pero no todo lo natural lo es. A veces la montaña se refleja en el lago y la imagen es perfecta, preciosa, pero no por ver si igual desde ambos lados es una obra más hermosa. La inocencia de un niño no es especular, el olor de tu pareja no comparte eje y el amor de una madre o un hijo no es simétrico. No todo lo que es bello rima, ni todo lo que rima es bello y no por ello está por encima a una dupla alejandrina que el ruiseñor que el gracioso trina al posarse en tu cabello al sol arrebolado de una apuesta despertina. Y por eso, si la rima es impuesta, como que molesta, ¿no? El poeta lo hace suya, pero vosotros, vosotros no lo hacéis vuestra, que es indigesta, como un director de orquesta que le cuesta llevar la batuta y lo tiene como respuesta la reacción opuesta a la emoción que quería conseguir. Pero si la rima encaja, es un dolor, es una gesta, es ganar la apuesta. Es Jordán, es el botiquista, es superar la cresta de la obra, es la prueba manifiesta, que no le resta un nápice de ti mismo a lo que querías transmitir. Que una musa no regala nada, como mucho te lo presta. Y es nuestra obligación más honesta pagarle con un trocito de nuestra alma. Que nosotros diez poetas hoy aquí somos una muestra de que todavía queda gente dispuesta a sentir, a escribir y sobre todo a compartir su poesía. Y tú me lo preguntas, el slam eres tú. Pues sin enseñar el resultado, hay que enseñar más en la vida y todo. De acuerdo, entonces, los jueces, por favor, tenéis un pizarrón, tengo miopía bastante galopante, entonces intentad poner la nota grande, de cero al diez con un solo decimal. Y esto es importante para todos, yo creo que no se lo sabe, se lo explico, cuando hay que votar, se dice uno, dos, tres, todos y slam, con una buena en español, slam, ¿vale? Slam, entonces, tenemos unas notaciones, tenemos unas notaciones, todo el mundo, algún que falta, vale, pues entre todos, por favor, dos, tres, slam, venga, ya os tiráis de arriba. ¿Me la giráis? ¿Recombinamos? Recombinamos, por eso es el problema de prueba, ¿vale? A la parpella me caemos. Ponemos una nota de cero al diez con un decimal, por ahí he visto... Os contaba que yo no sabía, pero un dos, tres, un dos, tres. ¿Estamos ya? ¿Sí? Venga, a ver si a la segunda... Uno, dos, tres, slam. Bien, veo objetividad por ahí, entonces... Lo que sea, no sé, bravo. Veo un siete, un siete y un seis, me quito el dos, me quito el ocho. Vale, y me quedaría 20 con ocho, esa sería mi puntuación. No, ahora que tiene punta de gafas, ahora es daño, y... Pero esto es un tentamen, vamos, un poco más de exhibición. Y para exhibirse, con todos nosotros, desde la ciudad de Piscina de Zaragoza, tenemos... Por favor, un fuerte aplauso y que suba a la escena, Daniel Punto de Nero. Bueno, sin que sirva de precedente, yo, bueno, agradecer aquí a la organización y tal. Quería editar este poema que no suelo explicar, pero quería editar a un familiar que ha fallecido esta semana y que... Este poema tiene mucha connotación hacia eso, así que simplemente eso, gracias. Ya no tengo al agua daña, ya no tengo al vendaval ni a la lluvia. Trato de convivir con la oscuridad y verle algún punto de luz. La decadencia barnita mis huesos, mas no roza mi alma intacta e impermeable, esta está cada vez más viva. Ávida de la lujuria bendita, del pecado, de la gloria que sólo puede darme una mirada. La riqueza no reside en un bolsillo ni en una cuenta corriente, la riqueza no se mide en cifras, no se mide en materiales. No hay nadie más pobre que aquel que perdió o empeñó su sonrisa y no, no me vanaglorio de conservarla y no, no me vanaglorio de nada. Y el final del túnel y la vida pasando en imágenes ante mis globos oculares y las prisas de la monotonía no estarán jamás en mis planes. Mi obsesión es acabar siendo polvo e incenizas, arder y ser brasas, caer como una losa, como esa losa que es una lágrima de quien pierde lo que más ama y no derrama ni una al saber que se pierde a sí misma cada mañana. Vivamos vino, bebamos vida, contemplemos al vecino sin envidia, abracemos nuestra sirueta y besemos nuestra sombra. Sintamos orgullo por quien nos rodea, que ya vendrá cronos mañana a pudrir nuestra carne, a hacernos desfallecer en una cama. Ya vendrá a poner el punto y el final. Pongamos hoy el paréntesis a la ruina, pongamos comas, comámonos y reciclemos penas para sacrificar desidia, ansiedad y desgana. Inhalemos las palabras y los suspiros de nuevo. El mejor regalo es mantener en pie creencias, valores y que sangre tinta mi pecho y salga encarar para dejar claro lo que siento, que no he sido jamás, huella y señal, pero sí, hombro y regazo, sí, aplauso y caricia, sí, cosquilla y beso. Hemos atravesado, poemas y penas cansadas las piernas, sostenidas por la inquebrantable fe, la constancia de la conciencia por permanecer limpia y no, no me van a gloria de conservarla y no, no me van a gloria de nada. Trémulo, nace mi álito, siento que con cada verso me debilito, que tan pronto nazco como muero, como resucito. Transformación, transmutando el cuervo y no creo estar loco, ni cuerdo, ni ser ejemplo, no creo, ni quiero ser ejemplo, no creo, no puedo, no siento. El aliento, cada vez que me miento, cada vez que me pierdo, cada vez que recuerdo que desprecié mil consejos, que rechacé mil anhelos, que anhelé ser su espejo, sí, de la vida, de la rabia y de la risa y no, no me van a gloria de conservarla y no, no me van a gloria de nada. Ya no tengo la guadaña, pues si tengo una muerte, esa era que ha estado conmigo desde que salí del dientre de mi madre, alimenté con cada derrota, requé con cada desesperanza y hoy día se ha empoderado tanto que hace que escriba poesía y le dé incluso las gracias. 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 Te voy a contar la historia de cuando me quedé sin cuaderno, en medio de una pandemia y en cuarentena. Y una cena vieja tuvo que hacer las veces de libreta justo cuando ir a diario no importaba nada. Las hojas se fueron sucediendo, las hojas, las horas, sin orden ni conciertos, rumbo ni dirección. Al principio espero que, o eso quiero creer, y por eso lo he escrito. Cuando releo lo que escribo, no sé si es cierto el recuerdo que me creo. En esos días, el cuarto sabía lo que la prisa nunca le había dejado ver, y se entregó cuartantes para no encontrarse con cada momento del día, pero después... Es que hablaba demasiado. ¿Qué? ¿El día? No, el día pasa y no te saluda. El cuerpo. Al principio no quería bien, era como que encajábamos, pero después de escucharles como que siempre hay que hacerle caso. Siempre grita más que el menos ha escuchado. A los días les faltan siempre, pero horas aún no les han sonrado, les faltan, vamos, nosotras. Al recuerdo no me habla, al recuerdo me pide, exige que ya no lo caigan si no crees ni paciencia ni ganas insuficientes de petas en la nevera para mandar a la mierda todo lo que en verdad no importa. Y así andamos, con suerte. Y si no, haces como los demás, coges o huyes. Seguimos sin saber en qué redirección o qué rumbo, pero se te están acabando las excusas. Igual que a mí. Se nos están acabando las excusas para no estar haciendo aquello que nos quejábamos de no poder hacer por falta de tiempo. Si a lo largo de este año no has hecho aquello que anhelabas, igual no era falta de tiempo, sino de ganas. Y no pasa nada. No pasa nada por no ser como te vendías, no es para tanto, querida. Si te vas a caer abajo solo por falta de rutina, creo que queda por ahí la salida. Lo que eras. ¿Qué dices que eras? Si no eras tú, era la puta prisa y con todas las cosas que lo destinábamos el día, volviendo siempre a los mismos sitios a transitar las mismas putas calles. A sentarme en la misma piedra que me llevo sentando toda la vida a pensar de la misma manera y con la misma perspectiva. Con mi metódica forma de hacer las cosas que se han de hacer. Siguiendo el procedimiento con la artesana tradicional y creyéndome innovadora. Para después, de tercera vez, cruzarme de brazos, ponemos la cara y joder, que poco cambian las cosas, ¿no? Y todo por no estar contigo misma en tu cuerpo y en tu vida. Que si está, por si no te has enterado, ¿eh? Yo estoy aprendizando, pero sigue siendo la misma. Que no te engañen, que no nos engañen. Que un año raro, no cambia todo tanto. ¿Tú qué tal? ¿Eres distinta? Yo a ratos. Ojalá estos ratos no sean solo retratos falsificados de una posible realidad distinta. Ojalá entestés engañando a ti misma como estrategia de supervivencia. Para cuando acaben las circunstancias, con cada disimulón, a un aspaviento, cada victoria, volver a la misma vida. Ojalá, ojalá, yo probablemente vuelva a la mía. Pero para que me encuentren ahí, cuando llegue mi hora, con el vuelo y gastando, pero el alma descargada, con la teloreza terminada y justo sacándome a entrar. Aplausos 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 Vamos, tenemos ya la puntación, jugados. ¿sois muy comunicativos? ¿sí o no? ¡ay, eso me gusta! Bueno, García, como el siguiente participante, un fuerte aplauso, por favor, para Jocito. ¡ay, eso me gusta! Pero tenía, salir ahora es como sustituir a Messi, lo mismo. Seis de la mañana, tres bajo cero, en una plaza cualquiera, en un pueblo cualquiera, doce hombres esperan. Doce hombres esperan. Embutidos en sus viejos gabanes se intentan proteger del frío, es lo mismo. El frío los abraza, en ese lugar baldío. Al hombro, el zurrón. Un trozo de pan duro, otro de cocino, y los más afortunados, un cuartillo de mal vino. Esa es toda su posesión, todo lo que llevan en ese viejo zurrón. En la boca, el cigarrillo. Con grandes bocanadas de humo, intentan engañar el hambre, intentan engañar el frío. Y yo me pregunto, ¿qué esperan doce hombres a las seis de la mañana, en una plaza cualquiera, en un pueblo cualquiera? Por ahí llega la razón por la cual, estos doce hombres esperan. Al hombro de su montura se acerca, gorro de cietro, buen chaquetón de cuero, y en su mano enguantada la tralla, a modo de cetro. Cuando llega a su altura, con ancestral desprecio los mira. Todos agachan la cabeza y esperan. Todos, todos no. Dos permanecen erguidos. Cuando sus miradas se cruzan, el desprecio en odio se ha convertido. Con voz castrense les dice, hoy trabajaréis todos. Todos, todos no. Todos, menos vosotros dos. Como procesión de espectro le siguen. El corazón triste, el estómago agradecido. Mañana, mañana tendrán algo para echarle al cocido. Los dos apuran su cigarrillo. Con clandestinos saludos se despiden. Puño apretado. Se estrechan la mano y cada uno sigue su camino. Otra vez la tiranía ha vencido. Esto que os he contado, en este país muchos lo han vivido. Los años han pasado. Y el color de la piel es lo único que ha cambiado. Muchas gracias. Vamos ahora también con otra vista de la ciudad vecina. Pido un aplauso, por favor, para Bárbara. Soy de esa generación. que se manufactura en paralelo y se vende hacia los lados. Soy la generación del hacker, del voyager, del becky, del runner, que no temen barrarse la cabeza, pero sí mancharse las manos. Soy de esa generación de sangre nueva y fresca coagulada en la cola de la Apple Store. Soy de esa generación.com que identificantes las siglas de vodka, de OVH, de cultura.sipi, personali.rar. Soy de esa generación de paraguas morales que resisten impermeables. El aguacero que rocía los asuntos personales del habitante de coordenadas más meridionales y moja su conciencia en el café de Starbucks. Soy de esa generación de teenagers talibanes que se creen del éxito talismales y viven en el niñismo de no saber plancharse una camisa cuando lo único que saben de la vida es lo que le quedó precioso a la vetera rubia. Soy de esa generación de románticos tatuadores de infinitos que compran los candados para sus sentimientos cuando ya tienen las cizallas para romperlos. Llaman deprisa y polinizan y ya no saben dónde dejaron su confianza. Soy de esa generación de hombre excéntricos copérnicos que se cotizan unos a otros a la baja, que fingen ser señores, que sueñan con ser damas y se regalan corazones o se clavan a guijones, pero nunca se dice lo que sienten a la cara. Soy de esa generación de afroditas que se enfundan en un tango de litra todas sus promesas vacías que el domingo por la tarde le hacen baldía a compañía. La era de la calesti del vaquero sintótico al infinito de sus costillas y la camiseta que recuerda que la chica es guerrera, pero siempre que sea predecible en la barra, sumisa en la mesa y guarra en la cama. La era de la amazona inyectada en silicona que lanza androbilis por su cervatana cuando lo único que sabe de feminismo es lo que le cantó bebé y lo que le dijo un vale de descuento en sus cuatas. Soy la generación de smoking con pambas y el trópico en las barbas que no se rinde, que no llora en su tristeza, salvo cuando un gatillazo poco poético nubla imprevisto en las sábanas su destreza. La generación del culturista o cultureta que respira el lenguaje a punta y tijera, que desconoce el folclore y su tiara, pero sabibles y pide consejos de barra para encontrar una pretty woman que sí bese en la boca. Soy esa generación de anarquistas que no son nadie sin su masa, que crees mejor estar muerta que insuficientemente acompañada del procrastinador, del cituiteador, de los dragones perdidos que se inyectan sueños y vomitan arco iris arrepentidos, porque yo soy de la generación de los hijos alienados del Che Guevara, de los hermanos del rock and the crown que visten de Prada, de los feligreses de un dios mister maravilloso que se venera llenándole a la cena de sus patas, del club milerial que asesinó a sus poetas y quiso sobrevivir a sus hazañas. Soy la generación del etéreo apagón que a todos, a todas nos ha jackeado la vida. Lo dicho, pide un fuerte aplauso por favor para la siguiente participante Manzana de Petras. Laña Borritu y la Roja Tormenta y Leada envenenada de color rojo con matices de rayo aria borrombaca grecu atetik bestera nora ezera basa mortua a miatzen doa estandario notorio la niebla espesa inundadas calles habitadas por inbidus pequeños extraños formando un manto da regol bideak zeharkatuz konturatzen gara y ala ezagó leirte mi derik a regol que llama las ciniotas pidiendo xini y amenaza al sol vele a lima a guía constancia eta indada que sabe la naziz ambientando la magia que provoca su sombra convirtiéndolo en polvo en ceniza en fuego en harina cálida que suena que asoma suavidad perdón bajo la tierra áspera y arrugada bajo el cierre que abraza los mares y los desertos velez de la Esquerricasco gratis y te agradezco además aunque vamos con el siguiente participante no quedan muchos otro veterano del circuito muy bien un pide un fuerte aplauso por favor para nuestro Pablo Ulises aplausos como cada mañana madrugos y salvador la plaza a tomarme el café me siento en la mejor mesa y pido uno solo tal como me ayer repaso me gusta ese guaza que anoche quedaron huérfanos de doble palo y cuyos pitíos amenizaron mi sueño me creo un hombre moderno y ocupado que aprovecha esos minutos que le brinda la plaza que poco a poco se ha derrotado cada loco con su tema está el señor atento y circunspecto que toma asiento se pone las gapas y observa por encima de ella como buscando evidencias de que no hay nadie más correcto antes de quedarse absurdo en los titulares de prensa y pedir un expreso manquiato será sofisticado en el más absurdo de los silencios una pareja toma mesa y el caballero su media palabra se anticipa a sus deseos trayéndoles dos tazas tampoco se dice nada después dando vueltas a la cuchara y con la mirada perdida da la impresión de haber aparecido ahí de repente de los ojos con legañas y oníricamente alegre y pireta llega la hippie la vegana en su bicicleta roja se pide uno con leche de soja mientras despliega todo la cena sobre la mesa para brillar su cigarrillo con sorpresa calada calada es ella quien lo inhala pero me hace el efecto a mí el efecto de café más cigarro el que me manda directo al baño y la vuelta ya está en la otra mesa las dependientes de la tienda de frente charlando como siempre café doble con sacarina para mantener la línea y croissant relleno de nata para que esa línea no sea ni tan aburrida ni tan fina de repente todo se para se hace el silencio y aparece en escena el pompón de la plaza un tipo de metro noventa y raza mulata que cepide uno con leche condensada con determinación y sonriendo se lo puede permitir su vientre plano su adultada la cartera lo detatan ese centro de atención por un momento se derrama café por las mesas ya no enguaza mi prensa que desvíe la atención de ese pecado de carne dura de sangre caliente piel torrada y pura mezcla como el mejor de los cafés así se anima y se calienta la plaza en cada mesa con carataza el jubilado pide el clásico cortado el del gremio ultrifásico el estudiante con un poro en la mano pide un colacao con leche sin lactosa el inmigrante uno bien caliente el parado uno en vaso las que vienen de Pilates americanos son dos de azúcar y dos de azúcar y la señora que vuelve a un mercado pide un favor al camarero que le vigile las bolsas en lo que vuelve de un recado y así consumo mi café solo más acompañado con el que sorbo a sorbo me bebo la mañana y me firmo de pretexto para sentarme en cada una de las mesas con solo una mirada ese café social el imaginario que me tira mi dolor por no compartir comanda y que llegado el momento me hace el otro efecto el de salir pitando de aquella plaza con rumbo a otras miradas a otras rutinas a las mismas caras la misma oficina la que me recuerda mis cadenas y al mismo tiempo me da la vida y el sustento para pagar mi próxima dosis de sociedad y de cafeína buenos días vamos con siguiente participante el lado pide un fuerte aplauso por favor para ¿haben que está repasando apuntes? no ¿sí no? le falta un aplauso por favor para Itazma No pestañeéis no dejéis de soñar espero que estéis disfrutando de este humilde y sencillo recital lo que viene a continuación es la primera canción que compuso con mi hermana en este desierto la luz es llamada la guerra es a veces la paz del futuro y no vale el caos si no es para cambiar de raíz el mundo aunque la gente se amarga la primavera siempre vuelve y sonríe le suma una dulce mezcla a este raro sin sabor de abril no malgaste en el ansia de ser feliz porque todo pasa por la liberación del sentir la vida es algo más que respirar la vida también es honrar las nubes surcan el cielo los barcos rozan el mar y la orera maldita sigue solo seleccionando su amo también la lluvia limpia la plaza pero las madres siguen llorando su causa en este monstruo de hormigón faltan sin historias dehesas de guerrilleras locas y pueblos declarados en guerra contra los tiranos nos olvidamos pronto del poeta aquel que murió recitando metralla por la boca invocando a la venganza murió encerrando las verdades que hoy evocan justicia en forma de poesía en este gigante de asfalto faltan humildes conciertos sobran esqueletos de corbata y escasea la voz la paz hay pocos fusiles que canten con voz seguimos recordando Gora la niña en Borroca 1 de mayo es que le he hecho vamos con penúltimo participante penúltimo penúltimo vamos con la persona de la que tengo hoy la difícil labor de sustituir en sus zapatos voy a pedir un fuertísimo fuertísimo aplauso para el organizador al cual presentador y hoy participante Giorgio aplausos aplausos decirme ¿en qué queréis que crea? no no en serio en qué queréis que crea porque yo me rindo me doy por vencido mira me dejo caer y si en verdad hay un dios que me insufle el ánito justo para volver desterrado al mundo de las bestias me lo habré merecido por tan siquiera dudar pero he pasado de largo el tercio de siglo de vida y no vislumbro milagrosas obras que se escapen a una explicación cabal jamás voy a abrirse las aguas curarse las llamas a las cinco menos diez de la mañana es lo más cerca que he estado de un milagroso levántate y anda ¿quién eres tú? ¿quién eres tú para decirme que en el más allá hay algo cuando en el más acá me falta lo más básico para no romper con todo o zarpar muy lejos quedarme solo cuando el día se me pasa entre siestas entre versos propios o ajenos con la media sonrisa que considero lícita si es fruto de haber dado esquinazo a los sátrapas de desconsuelo no recuerdo haberte tenido conmigo limpiando mi frente de sudor y polvo postrero al esfuerzo de escudrillar mis virtudes cuando apilé mis defectos y resultando ser dos montones de dudoso orgullo los cargué por igual a la espalda pues igualmente míos el fruto la espina el rasguño que mis manos ungidas en tinta no te confundan soy un hombrero no un profeta aunque conciso reparta el sentir que profeso como si alguien hubiese pedido algo concreto de mí en algún momento confieso que ya no me giro en el puerto si escucho mi nombre pues empieza a frustrarme solo me reclame repetida burla del silbo del viento decidme ¿en qué creéis? Marcilla porque yo creo en la oralidad que merece el momento en quedarme quieto en recibir la ventisca inclinado siempre que pueda la contra del tiempo creo en lo feo en el rey pescador que barrunta el calor de una copa de ron la derrota en el juego perdido del quiero y no puedo en que tiré por la borda mis mejores textos creo en las manos tatuadas del marino como el último bastión que sostiene los cabos de un barco dispuesto a zarpar hacia la locura de la pleamar y en la actitud y en la actitud vikinga de jamás plegar velas cuando se desatan los mil nudos de viento en la deslabazada inconsistencia salvaje de dar forma sobre el cuaderno al mundo insensato de lo real antes perder antes perder el timón de los días que arriar la pasión encurtida en la piel de quien sí supo escuchar el canto de las sirenas y lo ataron al palo mayor bajo las uñas astillas por cien lapiceros yo con todo y con esto me cuesta llamarme escritor pero por qué tengo yo que dudar si pude saltar y llegar abrazadas allá donde acaban los mapas y empieza la nada después de ver esto decirme ¿qué queréis que crea? si de nada me sirven los dioses cuando me enfrento con un escritorio y al ser abordado a traición por la fuerza de la marea muchas gracias vamos a ver el cual aunque es más tiempo te haré una sorpresa porque se me ha gustado más pido un fuerte aplauso para Samantha ¡Daga! Bueno, este es un poema que le dedico a todas las personas que están pasando en soledad no elegida estos tiempos tan grises Ella vive sin piel ahora que nos alejamos cuando nos acercamos Ella vive sin esa tan luna dulce de los abrazos Ella vive como en una isla de una sola habitante subida a su montaña más alta y solo de océano y sol solo vive con el agua ola tras ola ola tras ola Ella vive sin cuerpos que dan calor y deseo por igual Ella vive sin tocar Ella vive lanzando besos desde las manos como mariposas que mueren siempre antes de llegar porque ha nacido un bosque entre ella y el resto un bosque oscuro desprovisto de señales y de caminos donde la noche infinita cae como una batalla sin treguas y por ahí vamos andando quienes no hacemos ni trampas ni atajos quienes comemos carne comemos cruda la carne y navegamos como podemos llenas de vías de agua quienes esperamos ese mañana haremos lleno de sueños y de flores selváticas todo el silencio del mundo no puede callar este ruido pero quiero pensar que se tierna la oscuridad pero somos el faro sepultado por las olas que sigue funcionando con la luz de las estrellas quiero pensar que somos ese faro que no consigue apagar con su furia esta galerna que nuestro sueño es trunca quiero pensar que no nos vamos nunca que si los cuerpos todavía nos quedan las palabras que atraviesan este espacio de lado a lado como la vida láctea tienes dentro de ti todo aquello que te hace bien todo aquello que te salva y si nos gana la partida este naufragio saldremos solano juntas agarradas a las alas gracias vamos con la recta final tenemos ya las votaciones pero antes vamos a disfrutar una vez más una última vez porque te doy de la magia de una persona con la que hay que van a quitar estar muy bien estar muy bien hablando vale bueno pero alanteros todos las votaciones han sido severas pero creo que han sido justas hasta el primer partido buen venido como aún ha quedado lo veremos después de conectar compartir un aplauso hola otra vez antes de seguir quería compartir con vosotros y vosotras una reflexión que estaba teniendo ahora mismo y he dicho cuando he terminado de cantar las dos primeras canciones me he quedado ahí con esta nota que no he dado y ahí me he confundido con esto en la guitarra ay si esto me había salido súper bien en casa porque me está saliendo tan mala ahora y bueno todas estas cosas como en un montón de ocasiones pero he dicho al igual que yo seguramente la gente que ha pasado por aquí igual a veces está pensando lo mismo de joder esta palabra la que me he colado o esta respiración que he metido y no era aquí o este no sé qué no sé cuál y quería traerlo aquí porque esto pasa y es normal y todos nos equivocamos un poquito pero eso nos deja de hacer algo especial y de que todos conectemos como lo estamos haciendo ahora de poner nuestras entrañas aquí de ponernos desnudos y cuando nos desnudamos es lo que pasa que a veces nos da vergüenza mostrar algo o de repente se nos ve otra cosa o bueno pues ahí también hay que estar un poco abiertos y abiertas a estas cosas así que más como ejercicio personal lo suelta aquí no pasa nada viva aquí toda la emoción que venimos a traer gracias por compartir compartirnos y nada ahora sí voy a seguir con una canción propia se llama lo que un día fui es que lo del título de mis canciones también viene un poco como como viene en fin lo que un día fui lo voy a hacer de una forma un poquito diferente especial para mí nada lo que un día fui lo voy a hacer de una forma un poco diferente me voy a ir de aquí y lo voy a hacer con una guitarra una guitarra pequeñita que me acompañó en un viaje muy importante que hice hace un año y pico y nada espero que ni os guste ni que no os guste por lo vengo aquí a compartir con vosotros muchas gracias me preguntes Donde está la de ayer, cuando me visiten los fantasmas, les diré que no sé si hay, no sé si habrá algún lugar donde pueda quedar. Invitaré a la tempestad y que me arranque lo que hay que soltar, que no volveré a depender de otros dos pies para echar a correr muy lejos de aquí. Música Música Cuando se me antoje un recuerdo que respira bajo la piel, Música 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 segundo lugar para Pablo Iglesias y me invitará para cerrar el evento otra persona que han hecho el viaje de Maldon tampoco y de un aplauso para la dupla Trabajana Pabla y rápido recordatorio para el jurado ahora lo que vamos a hacer es escribir la nota en grande, en la pizarra 1, 2, 3, o sea y lo he dicho en grande, que soy bastante ñoque te apuntaré las notas Tenemos la vida revuelta de hojas y de frío porque llegó el marzo es invierno y no hay calor que lo saque pero entre lo tuyo y lo mío hoy hemos decidido hacer apología de la pasión de la carne y de la belleza con el secreto objetivo de hacer entre los dos la maleta a la tristeza pero se nos ha revelado mientras tanto la vida corriente y se acuerdan entre las sábanas la cita con entendista la gente con sus urgencias el alquiler, la limpieza, la paciencia la existencia de problemas sin pagar la presencia de casos en el aula el empleo, el banco, confinar mientras estábamos aquí han llegado facturas han exigido explicaciones han pedido que demos razones de nuestra ausencia pero es que aquí las estrellas explotaban a miles y bajaban por tu cuerpo sin apenas resistencia creo que lo hemos perdido todo en esta locada ocurrencia tuya pero huele la habitación a chocolate caliente a día de fiesta, primavera que barra la nieve y todo este invierno lo apostamos todo, tú y yo al caos y al desgobierno a la piel, a la vida, a la miel aquí nos hemos escondido para que no nos alcance esta oscuridad absoluta pero no estamos perdidas como nos quieren hacer creer, sentir, vender llevar años, reparar el daño pero hay un orden universal anterior a la raza humana a la de los animales acuáticos a la raza de las estrellas y se ve que las cenizas como las de este mundo que desaparece siempre abonan la tierra fértil pero quiero que esta vez sea Marte no es Marte la que caiga a echar remolinos que caigan los castillos más altos que caigan los gigantes no nosotras, nunca nosotras quiero que nosotras escapemos de la herida y que esta luz que nace aquí en este espacio y en este día como una señal de alerta nos ilumina el camino y nos lleva hacia la puerta de un tiempo nuevo y distinto por el que vamos avanzando tú y yo a cara y a piel descubierta es la última vez que la gente por favor venga vamos todos juntos rapidito 1, 2, 3 ¡Venga! A Rita porque no tengo micrófono. A Rita porque no tengo micrófono. Se hace burla de una paloma haciendo por nudo a un autónomo carpintero, que es mi padre también. Para que vean que ya hoy ya vamos a tener dos padres, el poliagol y los reyes, los peces y los panes, claro está, con gluten y pequeñines. Yo me di incluso mi sangre al que Coca-Cola y hielos no hubiese y Pedro siempre se quejase. Necesité 33 años para ser leyenda y superé los fatídicos 27 de los superstars sin suicidarme. Claro que si llevas a ver que me esperaba tal corona y tal esclavos que no serían los de después del matrimonio, me pongo una toga y abrazo con mi cuello la soba. Antes de la cruz en la que tuve el calvario de fallecer entre piedras y garcajadas y, ya lo decía un intelectual, la crucifixión no será televisada. Se olvidan a mente los ateos más retrógrados, los científicos adictos a las pruebas y el resto de indecisos que yo hice en la universidad en la calle con doctorado, que salvé a leprosos y ciegos apenas con mis manos, que perdoné pecados, traiciones y ofensas. Dios creó el planeta y lo llamó Madre Tierra, pues el feminismo ya estaba presente y si no me creéis, acudiste a las pruebas de mi sangre en el pañuelo de Verónica. Han llenado templos de grafitis con mi torso semidesnudo, en la mayoría acertadamente fibrado. Y en algún caso, cerca del moncayo, perdono a quien no hizo retrato fiel, como dice un. Así como no perdono a quien hace negocio de mi figura, a mi sábado santa y la visita a ciertos templos donde se me reza. Sé que incluso los ateos más hallados gozan de tener unos días de prestado para descansar de su rutina laboral, que han predicado mi palabra en vano. Así como han implorado a mi padre hasta los cielos tras cada o rasmo o el gol de su equipo en un título lidero. Condeno a quien toca a menores, condeno a quien roba a los pobres, condeno a adulterio, pero bendigo el libre albedrío y la sangre de Cristo en botella de vidrio. Así como bendigo el arte en cualquiera de sus vertientes. Que no se engañen, no hay nada en el Vaticano que me represente. No quiero que cunda mi ejemplo de perdonar todo y confiar en Judas. Ustedes no pueden resucitar, mas la vida es una y es cojoluda, siempre y cuando se alejen de que les caiga gordo, como Buda, o les traicione por la espalda y les venda barato. Que no tengan en su camino ningún poncio pilato. Que se den toda clase de placeres, carnales, mundanos y toda clase de lujos. Y como colofón, deja una pistola. Después ustedes hagan lo que crean correcto. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Por favor, todos juntos, vamos a verles cantando. Uno, dos y tres, ¡esla! Uno, dos y tres, ¡esla! Gracias, en primer lugar, a vosotros y a vosotras, por escuchar algo íntimo. En un principio se ha convertido en una especie de vicio, de droga, que necesito como alimento para saciar mi hambre de comulgar. Pero ha sido hasta quien lo organiza. Por la oportunidad, por este escenario abierto, donde recibo y doy, donde recito y soy tan grande o tan pequeño como el eco que retumba desde el tímpano al corazón de quien escucha. Por agradecer que no quede a quien paga las facturas de este local. Trabaja y sirve lo que le pidas con cara, según el día más o menos regulando a su reproche. Es lo normal. Y esa virla fría, agradezco el día al que algún figura tuvo la brillante idea de montar una cervecería, también a su hermana, a su tía, y por animarle, por su alegría. Y aunque le vaya cada vez más lejos, agradezco al que cultivó la cebada. Aun sabiendo que detrás hay un patrón y dueño del tractor, agradezco también su aportación, como a la zaquijuela, que aunque duela, además de sangre, chupa también el veneno. Y a que me pongo, agradezco a los jeques del petróleo que ponerle al tractor, si bien es cierto que en su desierto convertido en un mar negro podrido de dinero, los derechos, se hunde. O el banquero, que pensando más en la plusvalía, que en el favor que hacía, firmó la hipoteca para construir el local, hasta el más inconsciente no puede dejar de sumar, en este caso, sus propias cuentas, dejar 20 y recaudar 50. Al arquitecto, a los gremios, al que el ladrillo ladrillo puso paredes y techo, al chispas, que se partió el pecho tirando del cable como si no hubiera un mañana, procurando que a su familia no le faltase de nada. Al el camión de listerna que trajo el cemento, al que picó la piedra, gracias a los elementos, gracias al universo, gracias por tanta historia, gracias por tantos versos, gracias a todo aquel que ha contribuido a esta locura que me hace agradecido, ser agradecido hasta por el aire que respiro. Un momento, pero ¿qué me está pasando? Mis convicciones, mis postulados, mis ideales, mi propio nombre, pobre Luis, me estoy quedando solo personaje. ¡Mierda! Yo quiero seguir agradeciendo, porque sin huevo me voy a llenar y viceversa, porque hoy por ti, mañana por mí, porque yo sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. No soy nada, porque me gustan los versos, las piedras y la cerveza, porque me da la gana, gracias, gracias a todo el mundo, por hacer posible que mi corazón lata. ¿Eso es un 1? Sí. Es que tengo mala letra A. ¿Eso es un 1? ¿Pero que es un 1? ¿Es un 2, no? Claro, no, no. Por favor, no voy a aplaudirlo. No es su perspectiva de cada uno, no lo ha dado puesto que no me lo hago. Bueno, pues creo que ya se ha dado y lo toca, así que si podemos ir apropiando la exigida de este reino de Paula. ¿Qué decirte, María? Que no te diga tu reflejo, ya caliente de coronas y circunflejos, o el desdén de los dedos que ahora te señalan. Paseas de mi mano y veo que has olvidado cómo huele el romero del campo, el frío de la mañana de Pamplona, el papel quemado del cigarro que matabas en el vaso antes de volver a hacerte sirena sobre la pista de baile. Y ahora, María, que caminas como cría de ciervos sobre hielo, convives tras una vidriera tupida por el aire viciado de podredumbre. Ese olor, grisa tristeza, que ni el perfume carro el más caro, que impregna cada hilo de tu bufanda, constreñándote el cuello como fantasma de una sensación de sobras conocida. Es lastimoso cada parpadeo de tus ojos ahogados, cada bostezo que nace en tu pecho como al arido, involuciona la embalada triste de trompeta antes de que nadie pueda oírlo. María, no escondas la historia que jadea tras cada frente asigilada y déjame, déjame consolar a la niña que llora. ¿Cómo explicarte para que hasta tus miedos entiendan que cuando posas tus besos en zona de monzones, el viento todo se lo lleva y el asfalto está mojado antes de que empiece a llover? Mira, María, ¿ves algo más que estrías y arrugas y poros abiertos en mi piel? Yo tampoco fui perfecta jamás, pero tengo la espalda bañada en melaza de cuando me abrazo y cultivo en el pecho y el babuera y que se atreva el mismo sol a poner candados entre mis piernas, a transformarme en arquetipo, a darme unos pómulos y guisados que pueda golpear con más pesar y el mismo ahínco. María, y si algún día tú quizá logres enfundarte los vaqueros con ganas y pintarte los labios con alevosía para asomarte al balcón de la pena a descolgar el delantal blanco, a gritar que pese a la cara no han conseguido subocar el fuego fatuo de tu alma salina, pero yo jamás podré perdonarle a la vida, al hombre que como tú, aquí hay ya leonas que han desaprendido a cazar y claven las caras en su propio lomo. Hay valquirias sin pegasos que adolecen cada noche de las mismas heridas y del mismo mal acervo y donde de niña salía un olimpo de gracias, hoy hay una necrópolis de rosas cortadas y ofelias consumiéndose en el agua tinta del río. ¿Qué sobrellamas amor, María? Es un enjambre de avispas y no eres más valiente por tolerancia al aguijonazo, sino por prescindir de la miel que te piden que te quedes y que si aún no te han robado el instinto por conservarte del usufructo de tu cuerpo desnudo, úsalo de inmediato para aplastar al zángano inmundo con tus mejores zapatos. Agradecemos, antes de nada, me llamo a todos la presencia, me llamo por los medios, por la paciencia de la montaña, por mis pequeños fallos, gracias a todos y a todos. ¡Vamos ya todos! Por última vez. ¡Uno, dos, tres, ¡está! ¡Uno, dos, tres, ¡está! haciendo las cuentas que os he visto. Somos de letra, somos de letra, se ha hecho la calculadora. En cuarta posición, un rápido aplauso, un rápido aplauso para Jara Calvo. Ya, ya, ya. Es que vamos a hacer el entregar primero y luego los tres deprimidos. Vamos con el segundo. De punto entero, que es 24, puntos. Os quiero contar que no sé yo. Están corta, nariz de cerro y en primera posición, para aquello espectáculo. ¡Va, va! ¡Va! Así que, Laura, por favor, si me haces el favor de un clic. Gracias. Gracias. El viaje nunca había sido malo, ¿vale? Muchas gracias. 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 Gracias.